Hola que tal, se que les ha pasado que intentan poner los logos en algunos radios y les queda de lado o no han podido configurar el logo de su vehículo en su radio o quieren ponerle un logo más personalizado, la foto de su familia, la foto de sus hijos, de su esposa la foto del mismo carro en el fondo bueno eso se puede hacer, el día de hoy les voy a decir como se hace bueno en teoría es muy simple, lo único que necesitamos es en uno de los puertos USB voy a poner una USB que no tiene nada y necesitamos entrar a buscar una carpeta que se llama logo pero no la tenemos, acá no tenemos esa carpeta, lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar a las configuraciones vamos a venir donde dice selección de modelo nos va a cargar el campus, bueno recuerden lo primero, internet, siempre internet de primeras para que entre mucho más rápido entonces cuando ya estamos acá, vamos a darle en general se van a dar cuenta que empieza a cargar esta función le damos ok luego tocamos aquí donde dice logo y vamos a ver estos dos logos estos dos logos los vamos a dejar ahí y le vamos a dar ok y aquí le vamos a dar ok aquí nos dice que se va a reiniciar que es simplemente para hacer la configuración aquí nos dice lo mismo que por favor durante el proceso no desconectemos ni cerremos el switch, no desconectemos el radio así que vamos a dejarlo que termine aquí está en un 70 ahí va subiendo, va subiendo lo dejamos que vaya llegue hasta el final ahí dice actualización de la MCU y vamos a dejar que simplemente el mismo se reinicie como ven se está reiniciando y nos va a mostrar el logo que viene por default logo de Android listo, eso es lo que queremos cambiar este logo que está acá lo vamos a cambiar cuando ya inició ahora vamos otra vez a venir aquí a la carpeta acá en la carpeta ahora flash entramos acá dice ya está la carpeta del logo vamos a abrir si ven que los logos están atravesados eso tiene una razón de ser aquí aparecen atravesados pero cuando los vamos a escoger vamos a ver donde escogemos los logos eso no les mostré para escoger un logo tenemos que entrar al sistema perdón a factory vamos a darle acá factory 1 2 3 4 5 6 confirmar y acá hay una parte donde dice el logo vamos acá vamos acá perdón no sé si ya me pasé resolución logo setting acá está si ven aquí se aparecen al derecho pero en la carpeta aparecen al contrario entonces si yo quiero escoger un logo nomás tengo estas opciones si yo quiero puedo poner este puedo poner el otro solamente tengo esas opciones ahora vamos a salir de acá y vamos a entrar a la carpeta vamos a necesitar uno de estos archivos yo los voy a copiar los dos venimos acá copiar luego venimos a la USB aquí está la USB detrás del muñeco y aquí le vamos a dar pegar que es con este listo ya tenemos esos dos logos en nuestra memoria USB ahora que vamos a hacer necesitamos sacar esta memoria del radio y venirnos hasta nuestro portátil ya conectamos nuestro USB ya estamos acá en el computador vamos a abrir en Photoshop y vamos a darle a abrir vamos a buscar ese archivo que copiamos en la USB este logo vamos a abrir uno de ellos y le vamos a dar OK y ya tenemos acá el archivo atravesado de arriba hacia abajo miren muy bien que se lee de arriba hacia abajo entonces que necesitamos necesitamos abrir otra imagen que querramos poner ahí sobrepuesta para que quede también guardada y ya la exportamos vamos a darle aquí a abrir yo tengo por acá alguna imagen bueno aquí tengo otros logos que están en imagen normal digamos este de BMW lo abrimos lo ponemos acá como ven este logo está en formato horizontal entonces lo que yo voy a hacer simplemente es arrastrarlo hacia la otra ventana y nos quedaría ahí con Photoshop podemos venir aquí a edición venimos aquí a transformar y dice girar 90 grados a la derecha listo entonces movemos si queremos agrandarlo le vamos a dar control T vamos a crear un poco para arriba un poco para abajo vamos a dejarlo ahí listo digamos que ahí ya lo tenemos listo entonces aquí le vamos a dar exportar exportar exportación rápida como PNG y le vamos a poner nombre de MW y lo vamos a dejar ahí mismo en la memoria listo ahí ya creamos nuestro primer logo si ustedes quieren conseguir logos de carros quieren conseguir logos de más cosas o poner la foto de un familiar simplemente entren a su navegador venimos buscamos me gusta mucho en Pinterest esta página es muy buena tiene muy buenas imágenes imágenes en buena resolución en Full HD digamos si bien aquí tenía uno de Toyota GMC todo lo que queramos poner ahí lo podemos hacer simplemente tenemos que descargar entonces digamos vamos a buscar una imagen que se nos acople ahí a ver a ver a ver muy bien digamos aquí tenemos este de Toyota vamos a abrirlo se ve que tiene buena resolución aquí hay otros logos aquí hay ahí ellos le siguen mostrando ven me gusta este voy a bajar este voy a descargar imagen ya debe estar en las descargas vengo a Photoshop lo mismo archivo abrir vamos a ver aquí en la descarga ya tuvo que haber llegado aquí está este logo abrir esperemos a ver si lo abre vemos que se quedó bueno aquí ya tenemos la imagen entonces vamos a hacer lo mismo vamos a arrastrarlo si quieren pueden borrar el de BMW simplemente vienen a capa y le dan su primer y ya tengo el de Toyota lo mismo venimos a edición y venimos a transformar girar 90 grados a la derecha ya giró lo voy a dar acá control T para transformar entonces lo voy a mover lo voy a mover más vamos a ver cuál queda mejor ustedes se darán cuenta bueno aquí hay que tener en cuenta las proporciones si yo sigo agrandándome al ancho porque la medida no la da es ese ese logo que ya descargamos primero es el que nos da la medida entonces vamos a dejarlo así a ver qué tal queda pero ustedes ya se van ya se van a dar cuenta porque lo hacemos en fondos negros así que vamos a hacer lo mismo vamos a venir acá exportar exportación rápida vamos a ponerle Toyota aquí estoy trabajando sobre la USB así que de una vez va a quedar guardado listo entonces vamos a sacar la USB de acá igual les voy a dejar unos logos para que ustedes puedan transformar y les voy a dejar unos que ya están transformados entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a cambiar ahora a la cámara muy bien ya volvimos acá y ya tenemos la USB conectada vamos a venir a mirar esto si ven que el logo aquí aparece atravesado igual que el de Toyota ¿cómo lo vamos a configurar? lo mismo mi gente vamos a venir sistema factory 123456 perdón acá confirmar logo setting y bueno no nos ha aparecido entonces eso puede pasar si no nos aparece vamos a salir total y vamos a cerrar todas las páginas ya cerré todo vamos a bueno nos faltaba un paso muy importante ya los tenemos aquí en la USB pero tenemos que ponerlos dentro del radio escogemos simplemente escogemos acá vamos a darle copiar y vamos a venir a flash y vamos a buscar la carpeta de logo y aquí vamos a pegar los logos aquí ya están los logos dentro de la unidad flash no de la USB ahora voy a sacar la USB para que no haya confusión para dejar todos los archivos ahí puestos ahora sí salimos venimos a configuraciones volvemos factory entramos 1 2 3 4 5 y 6 confirmar volvemos a bajar a buscar logo logo setting ya tenemos los logos y como ven ya están al derecho voy a poner el de BMW o voy a poner el de Toyota si ven que el de Toyota queda así vamos a ver qué tal queda cuando lo lo escojamos vamos a darle logo setting vamos a esperar vamos a darle atrás atrás y para ver cómo queda en este radio viene una función de reset oprimimos ahí y luego le damos ok lo que va a hacer es reiniciarse el radio y nos va como que no lo coge bien acá ok listo se va a reiniciar y nos va a mostrar cómo queda en algunas veces me ha tocado reiniciarlo dos veces para que configure bueno miren aquí ya reinició logo de Toyota el que acabamos de hacer es muy fácil de poner estos logos esta parte si no se puede modificar hay partecitas donde usted ya no puede modificar esto el inicio siempre debe darse de esta manera pero el logo ustedes lo pueden poner como ustedes lo quieran si lo hacen de la manera como les estoy enseñando si toman los logos de otro video que ya subí que ahí les dejo el link del otro video para otro modelo de radios pues los logos les van a quedar en vez de quedar horizontal le van a quedar de lado por eso tenemos que crearlos de lado para que queden horizontales es por el tipo de imagen ahora si quisiéramos poner el otro vamos a poner el otro vamos a entrar otra vez ahí está el logo de BMW en buen formato se ve de buena calidad ustedes escojan formato siempre que entren ahí donde estábamos hablando en Pinterest escribanle 4K o Full HD o HD o Wallpapers también las calidades de imágenes son muy buenas siempre siempre busquen calidades de imagen de alta resolución para que aquí se vean bien acá no va a haber problema porque acá estos radios residen de muy alta resolución así que si les gustó el tema de hoy por favor suscríbanse ahí les dejo campanita de notificaciones y les voy a dejar unos links de descarga aprovechenlos ahí les voy a dejar unos logos les voy a dejar también una aplicación que se llama Dofun Play para este tipo de radios así que espero su like ¡Gracias! ¡Gracias!